Hola chicos y chicas, espero que estén bien. Para el día de hoy quiero mostrarles las nuevas configuraciones de Cotsito que nos trajo esta nueva temporada y son configuraciones que recomiendo activarlas. Esta temporada nos ha traído una opción de optimizar el juego haciendo la carga previa de los shaders. La encontramos en sonido y gráficos, ahí nos vamos para abajo y encontramos el botón que dice comenzar carga previa de shaders. Esto ayudará mucho a las personas que tienen un dispositivo de gama baja, hará que el juego corra mejor, reducirá el lag de forma eficaz en el juego. Segundo, no sé si ya te diste cuenta que esta temporada nos agregaron un gesto que es la inspección de armas. Es un gesto lo cual hace que el personaje muestra el arma que tiene en sus manos. Si te vas a configuraciones, en básico activas inspección de armas y si entras a la configuración de HUD te sale ya un botón nuevo y ya lo puedes posicionar donde quieras. Y ese será el botón del gesto de inspección de armas. Para las personas que les gusta jugar mucho el Battle Royale, creo que esta configuración será de mucha ayuda. La encontramos en ajustes de VR y bajamos todo y miras la lista similar a la que tenemos para seleccionar que miras, queremos agarrar y que no. Solo que en este caso es sobre las ventajas que están tiradas en el suelo. Te recomiendo no poner más de tres por grupo de armas, si no llenarías la mochila de cosas que no usarás. Última configuración. Si entramos a configuraciones y vemos que tenemos una nueva opción que es instalar. Si entramos y vemos que está el modo zombie. Eso quiere decir que puedes instalar el modo zombie cuando quieras. Puedes desinstalarlo cuando desees. Bueno cracks, eso fue todo por hoy. Espero haberles ayudado. Suscríbete si aún no estás suscrito. Dale like y comparte el video. Hasta luego cracks. ¡Suscríbete!